¿Te vas a tomar vos? Claro, a veces le encanta la horchata, ¿verdad? A veces hay compañía para... Compañía, compañía. Por eso me está diciendo para que hagamos para todos. Ajá. ¿Cómo se dice? Acepto. Acepto. Así, acepto. Es que yo no puedo aclarar. Acepto, así. ¿Usted es así? ¿Cómo es? Acepto. Acepto. Vaya, por eso acepto. Vaya, vaya. En la serie aquel día dije acepto, pero no como debe dejar. Acepto. Ajá, no como se dice correctamente. Acepto con seno, compañía. Yo el otro día sí lo estaba diciendo también. Acepto. Yo me sentía rara. ¿Qué me pasó? Ya tengo para meterle kibes. Ah, para taparlo después. Es que ya tengo otro pedazo. ¿Y con el maíz qué vas a hacer? Vaya, lo voy a dejar. Acá ya van a hacer mata. ¿Y a qué bruto hemos sido nosotros para el diablo? Ah, con razón andamos perdidos. Con razón andamos perdidos. O sea, el bruto del diablo andamos perdidos. Es que no veo que estamos desbloqueando. ¿Por qué le da risa, Dali? No, es que últimamente la yo se me queda viendo. ¿Por qué? BM, BM. Ah, no, ese es un grupo. Gracias, gracias. En vez de decir B, B, M. No me acuerdo, pero le agrega una E. B, 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 M, por favor. Ah, B, M, B, M. Sí, B, M, W. Y ya está, porque yo le digo Ali. Gracias, Pepito. Muy amable. Ahí téngala, ahí téngala. Yo le voy a hablar. Le caigo mal. Yo me perdí esas palabras. Aquí les voy a aprender. Seguramente. mi mamá me sopateaba porque decía en vez de huelé ah huelé huelé que decía uno aunque la palabra sea olé a guardarlo o salir para afuera o de entrar para adentro pero la que se habla así bien raro ahí en el canal es la Jenny también es muy bien ese no pero más la Jenny quizás yo le he escuchado una palabra bien rara a la Jenny que dice íbamos con no sé quién habla raro la Jenny pero bien raro porque la Jenny porque la familia de ella no habla así no o sea y tampoco la Nayeli ni la Cuca pero de pequeña de pequeña tuvo que haber sido pero quien de ellas de la familia hablaba así digo yo porque todos hablan normal imagínese cama que nos va a ir a algo importante alguna entrevista de trabajo o algo el martes cuando vaya es que es un idioma antiguo imagínese que habíamos de sitio que era Nascar Liche porque a ustedes les gustaría los países me llegan por de mí miren en antes he ido en antes he ido a Guatemala en antes he ido a Guatemala en veces en veces y en veces vamos allá a otros países ay no qué terrible y entramos a otro en el hotel en antes es salvadoreño pero en antes he invento la vez en antes es como uno casi pero si lo dicen también no solo la vez no ahí no te dicen lo dicen varios en esos lados la palabra es Anantes casi Anantes agarré el bus de la 6 que es la misma casa es motor para agua para riego nos vamos a ir ahorita que nos dio la picha de que aquí nos vamos a tirar por esa montaña y el resto nos hemos ido por esa montaña y nos vamos a ir a salir no sé si se acuerdan donde hay un montón de peligüeyes en un tipo haciendita que hay un bordito por donde le dijo Armando a la calle a la calle unidad 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 el cargador universal le dijo como fue si algo así le dijo un control parece que era unidad 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 como aventurando imagínense imagínense de cuando viene viene eso tan bonito hay como tres años ya se relaja la mente uno porque si de que se distrae mucho uno si no estuviera vacilado nunca hubiera sentido el canal en una computadora demasiado si si no tuviera si no tuviera el canal y no existía el canal y nada de canales de youtube que estaría haciendo con el novio no tampoco cuántos hijos tendría ya unos 4 así como la conozco yo le previsco el futuro quiero ver dos hijos con diferentes hombres y el último estuviera con ella eso sería como presente alternativo estaría en la casa con mi abuela haciendo tal vez nada ahora es fin de semana vos inquieta derrumba derrumba yo ahí la veo la vez buscando en redes sociales cuando va a ver baile cuando va a ver baile ajá eso en la bocana estaría ajá en la bocana con los amigos fíjolo ahí estaría no porque se aburre imagino que todos los fines de semana lo mismo aburre un tiempo fíjese aburre más que de ahí no salen prácticamente es como es como un encierro ahí solo la bocana la bocana la bocana es como un círculo ajá demasiado encerrado es como como pueblo chiquito infierno grande así es como Guatemala porque infierno es que así ya menos cuando son muy así que no chambres y todo Guatemala era grande pero yo me sentí yo me sentí encerrada pero Guatemala no ya estamos hablando ahí de la bocana que son la bocana de la barra de la bocana 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 y ahí es que es grande y yo me sentí ah te sentía encerrada veis y se te va a contar una historia de eso a usted que le fluya de mente la imaginación yo le puedo decir que no fue para el tiempo de la guerra ya no lo recuerdo si esto me recuerda algo ah si si a mi también me recordó a mi también no es un huello no es un huello no es un huello eso es lo que estoy haciendo del dos que era eso un cuarto una casa ah no pero yo me voy a decir hey 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 esta pared se mueve porque la Jocelyn me preguntaba que este no sé que usted es de la historia o algo no es de estos terrenos de hace dos años porque no puede decirles ¿quién le preguntó a la Jocelyn? la Jocelyn la chambrosa la Jocelyn ay Jocelyn le preguntó a esto se le dio aquí es bien raro el que es así le digo ¿por qué? porque es raro a la persona que no le gusta que pasen por los terrenos de ellos entonces de ahí la mayoría de gente hasta camino si se fijan hay camino si hay camino mira allá van los niños del río yo no sé si ya lo compran ellos pero no defino Adelio ah Adelio entonces pero los otros que pasamos eran ellos entonces le digo a la Jocelyn de que esta era como como bodega antes amor dice llave por eso porque era la bodega de amor era la bodega de amor y que hacía aquí don Pai usted dijo que aquí andaba embriando será que también aquí ¿cómo dice Army ahí? ¿cómo dice Army? Army Army y Chiclín Army de Chiclín el nombre de don Pai por aquí Ángel ¿qué hacía aquí? no aquí se guardaba lo que era el abono veneno cosas así para todo lo que se cultivaba aquí porque el señor ese le gustaba cultivar porque como todo este terreno era Andelva él aquí hacía sandía hacía limpa todo eso y para abajo hasta acá aparte yo te digo que andábamos embriando maíz vaya pero ya eso se hizo ya después con el centro esas tierras las alquilaban el centro para hacer eso ya no ya no las hacía él sino que era ya otro personal el que venía solo lo que hacían era apuntar gente para trabajar para trabajar pero aquí si era uno y este montón de ventanas para qué la usaban no es normal para esas que ya las han hecho vaya arriba nos venía diciendo esta era una bodega donde se multiplicaba la gente entraban dos salían tres no esa parte se la han botado pero que hacía la ventana pero no era y esa donde está usted también a la ventana esta la han botado también aquí en hecho ventana no te imaginas que aquí ahí piden vámonos 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 solo esa parte de la ventana ahí tú esta en una bodega esta Alejandra creo que quiere un palo de mango yo leo como que quiere un palo de mango ahí enfrente al otro lado están dos palos hay 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 dos palos bien preparada viene la camarada una de estas quisiéramos comer ve y vos lo traes de la casa todo todo hay dos palos un palo de mango era un palo de mango de ese de dulce ahí está ahí está el salón de mango esta bicha viene bien preparada la lealga si quieres nos cruzamos ahí al otro lado ahí están los palos de mango démosle donde sea necesario vamos vamos pues y después regresamos vámonos aquí no es que estaba pensando si ir allá nos acaba el baño aprieta hay bichas ¿para dónde van? yo veía que todo para allá la gran vuelta que van a dar los pan malos ay dios mío a ver nos la ayuda mucho que diga y mire los dalis y se regresaron y se regresaron ay 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 allá hay palos pero no tiene nada por lo menos suido para tener fíjese que la verdad es rarísimo ¿cuándo se llega el tiempo de mango? ya en este cabal en este mes tendrían que estar ay ¿quién no? esos panos sabe de lo que he sentido y nostalgia en mi corazón y no hemos hecho ¿qué has sentido? estamos en la mera época del mango y no hemos hecho ni siquiera un fresquito de mango es cierto ahí tienes razón la comilona de mango también aunque fíjate que yo creo que cada vez eso llevó fresco en la vez de mango cuando sí aquel día que estábamos trabajando en la calle con los bichos me acuerdo fresco el mango no llegaba pero fresco esta mano porque nosotros en la calle nos llevaron allí donde estamos trabajando en la calle ¿qué hay dicho y no? niños vampiros hay ahí pero ahí están bien tranquilitas hay que dejarlos ahí ok ok están del viento decimando pero ahorita bajémoslo y vamos a traer azúcar agua del río no cambien en el sede en el sede ¿para dónde van al otro lado verdad o aquí? ok no te regreso pues por allá yo no sé como buscarme un mes palomango para que las vacas bajen a tomar agua y que no se pierdan así hicieran allá en la poza en la poza de allá del chilete el problema es que allá a la pozona de tapabra pero si pero si eran todas ok pongan algo ¿a dónde? déjamele pues vamos 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 no aquí podemos pasar después aquí se puede pasar pero le vamos a enchufar la habana no hombre hay que pasar por abajo aquí pasemos por aquí vamos y y no hay más pero hay gente abajo y vamos a usar el agua conmigo a la joana por qué no pasamos por aquí arriba y la luz que está por eso tenemos que ir abajo de la gente me pregunté para tomar el agua para abajo yo pensaba en mis cálculos de gps es que no me quité la mochila mis 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 mi 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 no voy a hablar es que es todo enganchado como un gran gobierno de la casa Gracias, ¿sabes que hicimos un deslizadero ahí en la poza, chilete? Ahí se rompió. ¿Quieres ver? Mírala, así fue. Y Uji, esa colada. Pues ahora, allá abajo, le trabó. No, trabada quedó. Guess, guess what? Yo pensé que para otro lado iba a buscar un palo de mango. No, allá, pues sí, al otro lado del río, según. No, pero para el lado y allá, al otro lado. Sí, al otro lado, pero otro lado del río. Es como que así fuera más que eso. No, pero bueno, como sea. Al final es lo mismo pasar, sea por donde sea. Híjole, le ensuciamos el agua. Ay, disculpe a estos muchachos que le ensuciaron el agua. Ya me acuerdo que para el invierno aquí pasábamos nada. Sí, todo esto lo pasábamos. Yo pensé que era una sirena, Ale. Mira las chisrones, papá. Es más poca agua. Una sirena del río. Estábamos en Lipidia esta de agua, camarada. ¿Se trae un par de años que no la grabó? No. Imagínese cómo pasamos aquí los chisrones del invierno y agua. Ajá. No hay mango. ¿Dónde están los mangoes? ¿Dónde están los mangoes? ¿Dónde están los mangoes? ¿Dónde están los mangoes? Yo creo que el abejez lo está fregando ya. Me siento descansado. Miren, yo soy el chico que no ve, pero este pez pasa. Yo soy el chico que no ve. Ya sé para dónde lo lleva. Para los alos de mango de la cancha lo lleva.